En 2008, con la llegada de la crisis, las empresas públicas dejaron de ofrecer el aguinaldo navideño. Hoy hay sindicatos que reclaman el que se les vuelva a dar de nuevo a estos empleados su aguinaldo navideño. Hoy conocemos la opinión de los lanzaroteños. Hombre, que eso es un derecho adquirido en muchísimas empresas y si es un derecho adquirido de los trabajadores, es absolutamente legítimo que pidan el aguinaldo, está claro. Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? No todo es barré para uno, para uno, yo partí todo. Hombre, de maravilla. Claro, claro que sí. Hombre, es que eso siempre ha sido, ¿no? Y por lo menos le da una alegría también, que viene la Navidad. Yo opino que me parece bien, porque claro, pues si es un regalito que hacen, pues deberían también de... Bueno, que eso no es consolado, porque todo lo tiene uno que comprar y las cosas están... Y a nadie le amarga un dulce. Estoy de acuerdo. ¿Con qué dinero se paga eso? ¿El dinero de todos, no? No, no, no. Yo estoy jubilado hoy en día ya y poca opinión por tener eso, pero yo creo que no, hombre, no. Ya que durante el año ya te pagan ya tu sueldito para que tú te compres tus cosas de Navidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.